Ahí nos fuimos tan bien. ¿Qué está pasando? Corillo, bienvenidos nuevamente al canal. Su anfitrión como siempre es el Dr. Yarez Vásquez y hoy obviamente tenemos al rey de los infelices. Le dije el nombre. El ángel Pugilato. Ángel David Castro Pugilato. Pero nadie lo conoce por ese nombre. Es el rey de los infelices porque es la personalidad del mundo de YouTube, de MMA. Que está, mira, subiendo como baking soda y vinagre ahora mismo y creando un fanbase excelente. Así que decidimos hacer team up, hacer equipo otra vez para hablar de algo importante que fue una innovación en el mundo del MMA. El mundo del MMA de mujeres. Y en el mundo de MMA de mujeres latino. Tenemos que hablar, tenemos que sacar un espacio aparte para esto. lo mismo porque ser elite no tiene género, pa. Exacto, exacto. Eso es lo que todo el mundo, todo el mundo sabe. Y ángel aquí es un defensor aguerrido de eso. ¿De qué estamos hablando mi querido compadre de MMA? Brother, le estamos hablando de que el viernes 13 de agosto Combate Global tiró un eventazo, un torneo de 8 damas en la categoría de las 115 libras si no me equivoco directo desde Miami, Florida. y fue bueno, yo creo que yo no soy súper fanático de los torneos, pero este evento me cambió la percepción. Tengo que decir que me gustó y Campbell McLaren hizo un gran trabajo. Campbell McLaren es un gangster. la persona de él, yo creo que para poder competir con Dana White tú tienes que tener una personalidad que sea igualmente grande y explosiva y Campbell Campbell en las redes es así, es una persona explosiva, dice lo que quiere, tiene una pasión grandísima por combate global y está haciendo unos números increíbles. ¿Has visto los números últimamente de los de los eventos, Ángel? Campbell nunca nunca deja que pase una semana sin recordarnos los números, así que yo creo que y yo le creo porque son números reales. So, están haciendo un gran trabajo, yo creo que están entrando en un mercado que tal vez estaba siendo ignorado hasta cierto punto, así que lo están haciendo muy bien, me gusta, me gusta. Es increíble, es muy es muy bueno, pero Campbell decidió traer otra vez la vieja escuela las raíces de la MMA y hacer un bracket de ocho peleadoras, ocho muy buenas peleadoras de las 115 libras para hacer un torneo de una sola noche. Había una pelea alterna también, habían peleadoras también que estaban por si acaso se lastimaba, si se lastimaba a alguna de las competidoras, pues tenían un reemplazo que después fue una pelea alterna al final de la noche después de la de la pelea. Así que con esa emoción yo no sé yo no sé qué tú sentiste cuando cuando viste el torneo yo entré como con un poco de dudas de cómo iba a ser pero tan pronto me enteré que era un solo round de cinco de cinco minutos porque también el tiempo es un factor. Imagínate que fueran de 15 minutos todas las peleas. Sería terrible estaríamos esperando un montón Sería bien complicado y yo creo que también es una dinámica chévere porque también si no me equivoco en las primeras peleas las peleas de los de los quarterfinals y de las semifinales las reglas cambian no solamente los minutos corrígeme si estoy mal pero creo que no permiten codo en las primeras peleas y las rodillas tampoco. No, no permiten codo no permiten rodillas a la cara las rodillas y codo se pueden al cuerpo pero a la cara no y otra cosa también que yo me di cuenta es que los los árbitros los referees estaban parando a las peleadoras rápido no las dejaban mucho tiempo en la jaula por lo menos uno de ellos yo voy a poner la foto aquí del referee aquí encima del referee que era les decía pónganse a trabajar pónganse a trabajar es un solo round cinco minutos vamos y las paraba a ponerla a pelear y eso me encantó porque subió la acción en cualquier otra pelea uno queja uno dice no, el piso es parte de esto pero en esta pelea como que no sé en estas primeras dos rondas funcionó ¿tú crees que las deberían dejar en el piso hacer eso o funciona mejor pararla? es controversial porque es MMA es arte y tienes todas esas herramientas que tienes que trabajar pero permitirle a una peleadora que simplemente se mantenga encima de la otra peleadora sin hacer mucho esfuerzo sin moverse sin tratar de mejorar la posición sin tratar de golpear sin tratar de buscar una sumisión pues ya ¿verdad? ya eso es otra cosa pero si la peleadora se está moviendo está buscando y yo creo que los árbitros hicieron un buen trabajo no tengo muchas quejas de ellos tal vez le levantaron el combate un poquito muy rápido en una que otra ocasión pero tampoco había nadie buscando una guillotina no había nadie buscando hacer grandes movimientos yo se las dejo pasar por ahora si creo que la bueno hubieron además de de la sorpresa de la noche de Jauregui pues hubo una finalización ahí también por su misión que fue bastante interesante hizo que la noche corriera bastante 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 rápido así que con ese set de reglas que ya tenemos de unos rounds más cortos los codos y las rodillas el árbitro que está mira dándole más acción eso creó un ambiente completamente distinto en la actitud de la peleadora por ejemplo la persona que ganó todo el torneo Jazmín Jauregui ella salía con fue súper interesante vamos a hablar pelea por pelea pero quería quería hermanos vamos a empezar pelea por pelea vamos a empezar por la pelea de Karen Cedillo con Claire López que Claire López le fue muy bien en obviamente en el torneo también llegó hasta hasta el final hasta las finales en el torneo pero Claire López de de un apellido latino pero entrena con Britain Top Team o sea que entrena con un equipo que es bien basado en lucha y en Jiu Jitsu o sea que el plan de ella era bastante claro era llevar sus oponentes al piso someterlas tener una posición favorable para ganar el punto que es completamente legal y es una buena estrategia pero cambió la dinámica porque las peleadoras entraron de uno a ciento tuviste una actitud distinta en las peleadoras con estas reglas la urgencia la urgencia aunque aunque Claire como tú dices es una peleadora que vive del grappling podemos decir que le gusta la lucha y busca la lucha aún así su approach no fue tan digamos no fue tan estudioso digamos porque entendían todas entienden la velocidad que hay que meterle a esto lo que tienes son cinco minutos cinco minutos pueden cambiar tu vida entraste ahora tienes que trabajar tienes que buscar cuál es la ventaja que tú tienes porque en cinco minutos quedas eliminada y qué vas a hacer tú vives por estos cinco minutos y yo creo que para mí este torneo se debe llamar el Jasmine Jauregui Invitational porque ella hizo lo que le dio la gana pero pero en esta primera pelea de Claire Claire lució muy bien y pues la mexicana Cedillo pues tuvo tiene que volver a la pizarra como decimos en Puerto Rico tiene que volver a ver qué es lo que le falta y qué tiene que mejorar para entrar a ese nivel exacto Cedillo se vio pues bastante verde yo diría bastante no ocultida en el deporte todavía hizo un buen effort contra Claire López pero es que el piso de Claire López es muy fuerte las sumisiones la presión la presión de encima de Claire López es es otra cosa y me gustó bastante obviamente Claire López ganó por puntos esa primera pelea contra Karen Cedillo así que vamos a la próxima pelea estamos hablando Crisayda Adames que venía con el poder del mangú obviamente una 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 así que venía con el poder del mangú me gusta mucho Crisayda Adames me gusta mucho es bien agresiva esa primera pelea le tocó el mentón a Yajaira a Cunningham él se llamaba Cunningham le tocó el mentón varias veces sí sí Crisayda y de hecho yo tenía a Crisayda como una de las favoritas me gustaba y pero lamentablemente ella estaba en el mismo bracket que la que eventualmente ganó Yasmín Abregui yo tenía a Crisayda por lo que he visto en las redes por lo que he visto en sus peleas pasadas y su récord y su estilo de pelea tan aguerrido y yo la tenía la tenía ganándolo todo pero pues esas son cosas que pasan pero esta primera pelea nos dio como un preview de lo que puede ser una carrera legendaria de de la señora señorita Adames Crisayda Adames que lo que tiene adentro es fuego no Crisayda Adames golpea muy bien empezó MMA tarde creo empezó MMA a los veintitantos años le encantó y hace hacer una diferencia o sea ella tiene un estilo de pelea bien bastante heavy striker tiene buen trabajo en contra la jaula pero su defensa de derribos también está deja que desear un poco así que yo creo que esto fue un buen showcase de lo que es ella lo que va a poder hacer moviéndose adelante en peleas de tres rounds y las reglas más restrictivas obviamente estar en estar en un torneo con Claire López y con Yasmín Jauregui pues es es bien complicado es mala es bien difícil pero pero me gusta me gusta me gusta y estoy looking forward porque es una persona bien dinámica también hablando y todo eso así que me gustó bastante obviamente vamos de la primera la primera pelea de Yasmín Jauregui contra Stephanie Frausto que obviamente ese nombre si le suena es porque es familiar de Soyla Frausto que también fue una pionera del WMMA del MMA femenino esa es una es como Joe Lowson y el hermano o sea hay pareja hay parejas en la MMA de hermanos que compiten y obviamente Gilbert Burns y el hermano como se llama el Herbert y Herbert Burns Herbert Burns pues está Stephanie Frausto y Soyla Frausto también pero Stephanie pues lució bien bien sorprendida cuando salió cuando salió Jauregui y le conectó el primero 1-2 Stephanie estaba como que que carajo está pasando ahora mismo tipo de estudio aquí que es esto si Yasmín Yasmín sale desde el principio en todas las peleas Yasmín salió así Yasmín salió a matar o morir Yasmín como te digo este torneo debe llamarse el Yasmín Jauregui Invitational porque Yasmín hizo lo que le dio la gana cuando le dio la gana con todo el mundo y esta pelea fue para prueba con un botón basta y esta primera pelea fue lo que lo que sentó el tempo de Yasmín Jauregui desde principio a fin ella es una llama que te consume a ti y a la jaula completa me encanta me encanta una defensa de derribos increíble obviamente pues la defensa de derribos pues lo logró lo logró ver que cuando fue contra contra López en en el round final y defendió los derribos que eran que tienen un timing perfecto obviamente el primer derribo la tomó de sorpresa porque ella venía con todo ella venía con todo en ese primer round en la final pero tiene una defensa de derribo Ángel que es como Choclidel en el 2010 en el 2004 2005 Choclidel ahí arriba sí y es lo perfecto es lo perfecto para ella porque Jasmine es una mujer que mete las manos excelentemente y si tienes una buena defensa de derribo como la tiene ella pues es el clásico stand and bang yo sé que ella es un poquito más refinada estamos en el 2021 es una mujer que tiene otras herramientas también pero ella sabe ella sabe dónde está el punto y ella sabe que mientras ella tenga una defensa de derribo impecable ella va a poder soltar las manos de todos los ángulos como le gusta a ella y lució increíble no definitivamente fue fue otra cosa el bracket de ella o sea ella eliminó a Stephanie Frausto y después a Paulina Valgas por la vía no 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 ella eliminó ella eliminó a Frausto y a Crisayda ok ok sí 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 correcto 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 que a Crisayda por la jaula estaba huyéndole y y la perseguía Jauregui pero la perseguía como si tuviera como si fuera un misil de estos militares que siguen el calor era un misil que seguía que seguía el mangú bum 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 seguía el mangú mira pap 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 ella ella vamos yo yo sigo diciendo que si que si Crisayda hubiese estado en el otro lado del bracket creo que pasaba la final tal vez si va a haber problemas con Claire pero yo creo que Jasmine no estaba para nadie en esta noche del viernes a Jasmine de ahora en adelante hay que comérsela con pique porque está bien complicada y nada y salió de Crisayda por knockout o sea no fue que no fue por decisión fue en 3 minutos 3 minutos con 14 segundos salió de Crisayda por knockout y Crisayda es una mujer que vamos se distingue por su fortaleza tanto golpeando como recibiendo como su mentón pero Jasmine es otra cosa Jasmine es una superestrella en the making es una superestrella y está en combate global es el hogar perfecto para ella combate global está en Paramount Plus creo que está en Univision también no recuerdo está en Univision también en combate o sea que combate global está en Univision en Paramount Plus tiene tiene unos números increíbles y ahora tiene una superestrella mexicana que es bien dinámica obviamente no es incómoda para los ojos Jasmine parece una pixie tiene el recortito de pixie es una chulita y es una asesina es una sicaria somos hombres casados pero nosotros pues comentamos porque en marketing en cuestión claro vamos no me vas a poner a mí en un poster tienes que poner a alguien que no solamente es elite en lo que hace sino que pues también es good looking así que salió bien es una superestrella yo creo que aquí va a tener mucho crecimiento en combate global y en combate global es el sitio perfecto para que ella haga su mejor trabajo y tenga endorsement con Univision y con todo eso así que increíble aunque combate global también está obviamente en el network de nosotros ahora en el MMA en el MMA Avenger Network así que Campbell contáctanos pero vamos a vamos a hablar de la pelea la pelea que fue el steak de la noche que fue Jauregui contra contra López esta la pelea final las reglas cambian se valen los codos se valen las rodillas en la última pelea y son tres rounds de cinco normal como una pelea normal la actitud de Jauregui fue igual ella salió igual ella dijo no esta pelea es de cinco minutos yo la voy a acabar en un round lo más que a mí me impresiona de Jauregui es que tiene 22 años Jasmine Jauregui es una bebé es una joven es una atleta completa ella es una atleta completa y tiene un instinto finalizador que eso no está en todos los peleadores en peleadores grandes al principio de la carrera de McGregor se vio mucho el instinto de finalizar que otra persona Gaby obviamente tuvo sus peleas que no fueron buenas pero ya al final era una máquina de finalizar y de terminar las peleas y ella tiene a sus 22 añitos tiene un instinto increíble o sea la manera López la derriba ella vuelve vuelve al pie usando la jaula se suelta y le cae arriba otra vez hay veces que cuando un peleador fuerte en el piso te lleva al piso y te aguanta tú te pones el striker el golpeador el boxeador la peleadora de Muay Thai se aleja y pues es más pausada Jauregui dijo no, no, no yo te voy a caer arriba otra vez y te voy a meter y usaba cuando usaba tú viste la parte de la jaula cuando usaba el underhook y estaba con el codo después cambió para este underhook y empezó con el codo o sea fue una técnica una técnica increíble y como perseguía a través de la jaula y no las dejaba pasar de del cerco de la segunda línea sí Jauregui lo hizo todo bien ella aunque sí la derribaron al principio no importa ella regresó y lo que hizo y lo que hizo con su oponente con Claire López vamos la terminó igual que terminó a Crisayda la terminó con las manos y Yasmín aunque ella conectó si no me equivoco al principio justo bien al principio en uno de los primeros intercambios de esa final Yasmín conectó una patada arriba bien arriba que le dejó entender a Claire le dejó entender a Claire que había un problema serio y que tenía que moverse ya que tenía que moverse así que durísimo durísimo un gran performance de Yasmín como les digo este torneo es el Yasmín Jauregui Invitational ella hizo lo que le dio la gana me encanta ese nombre lo voy a poner en una arte aquí el Yasmín Jauregui Invitational bueno combate combate global nos está dando estrellas nuevas es el latino el el market de nosotros nosotros somos obviamente youtubers de MMA y analistas de redes sociales de MMA y obviamente el lenguaje principal de nosotros es español obviamente el grupo de nosotros estoy yo estás tú está Erika Alexander está los otros muchachos el canal y yo creo que esto es un ofrecimiento excelente y va a ser parte del universo del contenido de nosotros moviéndonos hacia adelante así que yo estoy muy contento de tener este tipo de pelea este tipo de cartelera y apoyar a los peleadores latinos que le están dando un foro muy muy importante así que esto es algo que Campbell McLaren el gangster ahora me voy a referir a Campbell como el Don el Don el Don el Don así que nada el torneo fue increíble las reglas funcionaron muy bien el tiempo pasó rápido se disfrutó yo creo que esto cuando le toque a los varones va a ser una cosa explosiva y va a ver que iba a ser algo así que vamos a estar pendiente y vamos haciendo segmentos también de combate global moviéndonos hacia adelante así que vamos a seguir y obviamente recuerden de seguirnos aquí también en las redes el canal mío por supuesto Dr. Jared Blog mi canal en inglés Octagon Doctor y el canal de este señor que está aquí que se los va a decir ahora el pugilato el pugilato en Twitter el pugilato en Instagram Facebook en YouTube el pugilato y en la en la web la página web del pugilato www.elpugilato.com ahí está brother yo vi yo vi el web el page y yo no esto es un imperio el imperio de los infelices sí estamos ready estamos ready a conquistar el mundo eso es así no yo estoy súper contento del éxito de todo el mundo así que esto simplemente es otro capítulo más así eso fue el torneo de combate global y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima